El rejón reconoce la desmoralización y frustración en Podemos. ¿Qué es el rejón? ¿Qué es el rejón porque no se fuera capaz de echar a Mariano Rajoy en 2016 en las fallidas negociaciones con el PSOE? Una suerte de pecado original que sigue persiguiendo al partido de Pablo Iglesias dos años después y que el líder de Podemos trata de quitarse de encima promoviendo de manera cíclica una moción de censura. ¿Cómo hizo otra vez este sábado? La frustración por no haber sido capaz de echar a Rajo y se une a otros factores como el problema independentista en Cataluña y la mejora de los vientos económicos que, según explicó Errejón, son las tres grandes causas que han instalado en España un clima de enfriamiento y de abatimiento que está lastrando las opciones de la izquierda. Con un auge del bloque de centro derecha y una desmovilización entre los votantes de izquierdas. Un clima que considera que se puede transformar pero, avisó, que para eso el primer paso es reconocer la situación para poder superarla. Sin embargo, lejos de aproximarse a esta reflexión, la rama oficialista de Podemos proclamó este sábado que están con el ánimo subido, durante la conclusión de unas jornadas de trabajo en la Universidad Complutense de Madrid, que bajo el nombre de En Marcha dieron el pistoletazo de salida a la precampaña de Podemos en la carrera de las elecciones municipales, autonómicas y europeas de mayo de 2019. Un triunfalismo forzado que Iglesias también intentó avivar en su intervención de cierre de jornadas alentando la idea de que sí se avanza en ayuntamientos y comunidades el próximo año, en 2020 a la Moncloa. A los que sueñan con vernos fuera de combate, les decimos que aquí seguimos y que seguimos trabajando para ganar, sentenció. Ese optimismo contrasta con el choque de realidad que una hora antes había hecho Errejón. Claramente, no parece que estamos en un momento político de avanzada, admitió el secretario de Análisis Estratégico y de Cambio Político durante su conferencia. Un escenario que dijo que había que comentar para analizarlo porque si se niega, incidió, Podemos deja de ser una fuerza revolucionaria para convertirse en un club de autoayuda. La reelección de Mariano Rajoy ha asumido a amplios sectores de la población española en una desmoralización o frustración. También porque una parte de la gasolina que nos propulsó tan rápido era la de la posibilidad de una victoria inmediata, señaló Errejón. En este sentido, ahondó en que las negociaciones fallidas han hecho mella en la gente de izquierdas y más con el cruce de acusaciones entre PSOE y Podemos. Hemos perdido mucho tiempo en una pelea táctica permanente entre nosotros y el PSOE sobre quién tiene la culpa y mientras hacemos eso la suma de ambas fuerzas progresistas ha pesado menos, dijo sobre el retroceso electoral de las encuestas. 4. Llevando a muchas personas que se habían ilusionado mucho a decir mientras os decidís me quedo en casa. Hecha la autocrítica, Errejón mostró su confianza en la fórmula para revertir la situación. 5. Pidió superar la crisis con certezas, generando confianza en amplios sectores populares y movilizando a los de abajo con el mensaje de que encarnan una posibilidad de transformación. Y no insistiendo solo en que Pepe o Ciudadanos son muy malos. Porque de lo contrario, no puede descartarse que la desmoralización pueda continuar. Y eso pasa por adoptar su discurso por el cambio de los vientos económicos. 6. No podemos mantener el mismo discurso de 2014, dijo. A nosotros como fuerza transformadora no nos toca ser un discurso catastrofista. 7. Por su parte, Iglesias hizo un discurso más agitador durante el mitin de cierre de jornadas. Animando al partido para la cita electoral de 2019 para sentar las bases de las elecciones generales del año siguiente. 7. Para ello, estableció como reto de Podemos mantener los ayuntamientos gobernados por Podemos y extender el ejemplo en otros, así como avanzar en las comunidades autónomas, especialmente, la de Madrid. Donde Podemos fía sus opciones de recuperar la moral y volver a creer. 7. Para ello, estableció como reto de Podemos.